El diputado federal del PRD por Michoacán, Fidel Calderón Torreblanca, y la secretaria general de Morena, Jade Cole Polemsky-Gurwitz, sostuvieron una reunión con liderazgos de organizaciones sociales y sindicales de Michoacán de cara a la necesaria transformación del país. Calderón Torreblanca mencionó que en acatamiento a los resolutivos del Consejo Estatal, en el sentido de alcanzar acuerdos con la izquierda y diversos sectores de la sociedad, ha venido participando en encuentros de esta naturaleza. Asimismo recordó que en la pasada sesión del Consejo Político Estatal del PRD se acordaron diversas líneas generales de acción, entre otras que el partido debe mirar a las fuerzas progresistas como aliados naturales, las diferencias electorales y políticas deben ser zanjadas a favor de un proyecto de nación que debe elaborarse con otros organismos con quienes comparten valores. En la política de alianzas se resolvió que no solo y exclusivamente están otros partidos de izquierda, también se encuentran los sindicatos, agrupaciones de colonos, campesinos, académicos y diferentes sectores que han sido excluidos por el actual modelo de desarrollo del país.